Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor que extiendes tu mano sanadora hacia mí, llega la noche y yo quiero darte gracias por este día que he vivido fortalecido por el inmenso amor que me prodigas. Estoy en tu compañía y mi corazón está dispuesto a ser el suelo fértil donde dé frutos tu misericordia y tu verdad. Que sean ellas las que enciendan la luz también en mi alma. En este momento puedo repetir con mucha alegría, cómo me has protegido mi Señor extendiendo tus alas protectoras aún en mis tiempos de necesidad y de angustia. Hago mía tu promesa de ayuda al no estar afanosos por nada sino de rodillas ante tu presencia, ponerlo todo en tus manos, descargar toda mi ansiedad en tu altar con oración y ruego y también con acción de gracias. Que me interese exclusivamente en el orden de lo eterno, buscando siempre hacer tu voluntad, porque creo en ti, porque sé que me cuidas mejor que cualquier otra persona. Que siempre tome la decisión de caminar en la senda que me conduce hacia tu gracia. Quiero recostarme en tu pecho y tener el tiempo para poder conversar contigo, haciéndote partícipe de mis agradecimientos y peticiones. Concédeme que siempre tenga en mi mente y en mi corazón el objetivo de agradarte en todo lo que haga, poder comprender a los demás y ayudar sin criticar, sin derribar, sin pisotear, sino con el amor y la misericordia que levanta y restaura. Quédate hoy conmigo abrazándome fuerte, cerquita de tu corazón. Amén.